Hola amigos, nos encontramos aquí en Cuemanco, estamos, así se llama el mercado, ¿verdad? Cuemanco. ¿Cuánto tiempo lleva aquí su local? ¿Qué local es este? Este es el local 23, Manzana 4, estamos desde inicios del mercado, y bueno, nuestra producción más fuerte, pues ahorita es el chifazúchil, como se puede ver, pero pues todo el año nos dedicamos al cultivo, producción y venta de bonsai, así como también la rosita miniatura, esa la manejamos en maceta de 3 pulgadas, y pues igual en plantas de temporada, pues tenemos lo que son los árboles navideños. Amigos, aquí tienen unos árboles muy buenos de calidad, miren este arbolito, ¿este árbol cómo se llama? Este es un arce palmatu, es un árbol de aproximadamente más de 15 años, igual ahorita pues ya está otoñando, o seguramente pues mudará de hoja hasta el próximo año, dar hoja nueva. ¡Wow! ¡Fantástico! Como este tienen más ejemplares supongo. Sí, en este tamaño tenemos varios, o igual unos más pequeños. ¿Y como por ejemplo, uno de estos, como en cuánto viene saliendo? Pues ese árbol lo tenemos en 10.000. ¡Órale! Está muy bonito, muy bonito, y la hoja se ve fantástica. Miren, ahí también tienen una huehuete amigos, ¡ah! y una pera con su fruto. Sí, esa es una de las variedades que tenemos más en bonsais frutales, también tenemos manzanos, este, nugales, cerezos, todo, todo lo que tenemos ya da fruto y es 100% comestible. Ah, veo que también tienen, por ejemplo, ahí un, este, ¿un ocote? Sí, es un ocote. ¡Ah, excelente! Tengo ese más joven y este más grande. ¡Wow! Están muy bonitos, ¿eh? La verdad están muy bonitos. Miren el tipo de madera amigos, vamos a acercarlo, ¡listo! Vean el tipo de madera, es un árbol que ya tiene años. ¿Cuántos años tiene este árbol, por ejemplo? Ese ya tiene más de 10 años. Sí, está muy bonito, ¿eh? ¿Cómo se llama su local? ¿Tiene un nombre? Es el vivero Sencali. Sencali, ¡wow! Igual aquí está el código QR. Ah, miren amigos, aquí les vamos a poner para que puedan ver el código QR. Está muy accesible llegar aquí, no está, no se pierde porque es en, como decirlo así como en la calle principal. Aquí Cuemanco es un lugar muy grande, pero tiene una gran variedad de árboles y también tiene suculentas. ¡Wow! Muy bien, qué bonito. Ese agüehuete, por ejemplo, ¿cuántos años tiene? Ese hay como 12 años. ¡Wow! Y lo tiene muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Es igual que lo tenemos en 1500, está rebajado. Ah, excelente. Este de aquí es un Maxi Martinensis, ¿no? ¡Wow! Ese no es muy frecuente verlo en bonsai, pero miren amigos, aquí hay uno. Ahí tenemos. Por si andan buscando uno, ahí está. Tengo ese, tengo ese medianito, bueno, los chiquitos también. ¡Wow! Fantástico. ¿Quién es el encargado de hacer el bonsai? Bueno, mi familia se ha dedicado por años desde los inicios del mercado. Siempre han tenido este trabajo de bonsai. Viene descendiendo desde mi abuelito, Cicidro Vanegas, y posteriormente mi papá, Víctor Vanegas. Son los que se encargan más de trabajar los que son los bonsais. Ya nuestra, bueno, mi mamá y mis hermanas, ahora sí que la familia, les damos mantenimiento. Y trabajo. ¡Wow! Fantástico. Tenemos familia aquí en el bonsai. Tienen más ejemplares de bonsai que los que están aquí, ¿verdad? Sí, muchísimos en casa, porque pues ahorita por el espacio sí tuve que sacar varios. Pero sí todo el año van a encontrar aquí bonsai. Miren amigos, un dato curioso que nos estaban aquí comentando los amigos, es sobre el cempasuchil. Ahorita hay mucho eso de que es chino y eso. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dicen los productores de aquí. Sí, el cempasuchil pues es mucho, mucho obligo ahorita de que es chino o de India, ¿no? Es totalmente falso. Eso se ha hecho porque pues nos están tratando de sabotear, como hace años se hizo con la industria cervecera hacia el pulque. Es prácticamente lo mismo, no entendemos el motivo, pero pues igual. Nosotros los invitamos a que consuman cempasuchil de maceta, así como de corte, porque pues al final consideramos que es un trabajo arduo y extenso, a veces hasta en pleno sol. Y es un trabajo individual, no es en serie como en muchas otras cosas, ¿no? Y pues los invitamos a que vengan, lleven su cempasuchil, no la tenemos cara, está en 15 pesos. Y pues es trabajo 100% familiar y nacional. Ah, otra cosa que yo les recomiendo amigos, es que vengan hasta acá para comprarlo. No lo compren con este, ¿cómo se dice? Mediadores, vengan hasta acá para que lo encuentren a un excelente precio. Ya escucharon, aquí está a 15, ¿verdad? Sí, en 15 pesos, alto lo tenemos, está en maceta de 6 pulgadas, todo va medio, bueno, va medio floreando para que en la temporada pues esté en su máximo. Guau, está muy bonito y huele muy bonito, yo nunca había olido tantos cempasuchil, pero aquí ya está, huele mucho, huele muy bonito. Gracias. Gracias.